Para las señores, boxeo profesionales muy fuerte y cansado por la federación de Javier Aduero, en un buen tarde, pactado a distancia de 4 horas, 3 minutos por 1 hora de alcanza. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Sietecientos gramos! ¡Seis! ¡Nueve! ¡Sietecientos! ¡Félix! ¡Felix! 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 ¡Acusó la balanza! ¡Sinciento y ocho tiros! ¡Fuatro! ¡Sincombramos! ¡Seis! ¡Ocho! ¡Otos cientos! ¡Luis... ¡Viva! ¡Qué Dios está dicho! ¡Cuatro dos tres libros! ¡Por un descanso! ¡Petro que el caras suyo en el frente! ¡Vamos! ¡Ajuela! ¡Polimpleo para la unión! ¡Vamos! 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 No hay nada más o menos, no hay nada que hacer, por lápiz. Es la pregunta de mí. ¿Qué quieren que te diga la palabra? Por lápiz, no, por ahí que hacer la palabra. Gracias. ¡Ya! ¡Bien, bien, bien! ¡Adiós, del París! ¡Bien, vamos! ¡Bien! ¡Bien! ¡Adiós! ¡Bien, vamos! ¡Arriba a destinar el final! ¡Bien! ¡Bien! ¡Bien, vamos! ¡Ya está aquí, Camil! ¡Más aquí, Camil! ¡Más aquí a Camil! ¡Más aquí! ¡Cárdenas! 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 ¡Adiós! ¡Salen! ¡Gracias! 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 ¡Puerto! ¡Gracias! ¡Tambuerto! 24 Horacio Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.